Iru Bi Bat, Gaur Inglaterran Gaur, Stony Littleton, Tricuari, Pasillo de Unán. Hoy estamos en Stony Littleton, que es un dolmen de corredor en Inglaterra y, como podéis ver, esta es la entrada, hau, esarrera dugu, eta garantzitxuana hause da. Oso berezia da, emenduguna, da fosilla bat, amonita bat, ikusten desa, como podéis ver, es un fosil, una amonita, que está justo en la entrada, en el portal de la entrada, lo que sugiere que para ellos sería algo muy especial. Eta, hemen ere, beste fosillak ikusten dira, ez da oso errexe ikusteko, baino, hemen daude. O sea que, en aukeratuko zuten, aukeratuko zuten, arriau, amonita horrekin, en neolitiko garayal, va berezia izango zelako berainzako. Lo habrían elegido, esta piedra con la amonita, porque, claro, pensarían que era muy especial. Bueno, va en, hemen, va en, oso, oso shakonada, dasgaba amabi metro, tiene doce metros de profundidad, y es como una cueva, como podéis ver. E, sartuko gea pishkabaten, baino, e, basapaya naiko, naiko beradao, o sea que, tiene un techo muy bajo, o sea que, no es nada fácil, e, meterse dentro. E, menare, se os erikusten da, graba tu babesela, se ve como un prienyo grabado, como podéis ver. Eta, en, erdi erdian, dago, ba, badago, ba, tamerabat, eta, or, ildakoak hariko zitusten, enterrarian, o pondrian a los muertos, justo, en el centro de todo, y, aquí, hai, unas, cámaras laterales, y, hai, otra, en el centro. Bueno, va, en, mendikan, Stoney Littleton, en, tricuari, beletziatik, ondi, ondo izan, desde aquí, desde Stoney Littleton, que es, un, dolmen en Somerset, en Inglaterra, os, vamos a ver, vamos a enseñaros primero, como, para que veáis, la profundidad, o sea, va, como veis, como un montículo, alargado, alargado, y, toda longitud, pues, está en la cámara esa. ¿Vale? Esa que no es, leku, Ederra da, en Galaterran, eta, bueno, sorrera, junko gea, berriro, emeche dugu sorrera, fosilla izugarrei, arregarrei, onekin, está, gustiz arregarria, vaja, está, es, muy, impresionante, que sí? Bueno, va, ondo segui, ¿vale? Agur, 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 agur,